El candidato a la alcaldía por el municipio de Puebla, Eduardo Rivera, reiteró que los principios por los que el Partido Acción Nacional se rige son honorabilidad y transparencia. Y somos una campaña ganadora porque actualmente tenemos los mejores candidatos. Nosotros nos comprometimos los candidatos a diputados, alcalde y a gobernador, a presentar nuestra declaración patrimonial. A hacerla pública, no solamente ahorita en la campaña, sino a hacerla pública año tras año. Y eso indudablemente demuestra honorabilidad, transparencia y mucho mejor categoría que nuestros adversarios de enfrente. Somos y venimos de una campaña ganadora porque tenemos las mejores propuestas. Porque indudablemente conocemos la problemática del Estado, la problemática del Congreso del Estado y la problemática de todos y cada uno de los municipios en particular de Puebla. Y somos una campaña ganadora porque iniciamos 20, 15 puntos abajo en las encuestas y hoy las encuestas nos ponen 5 puntos arriba en el gobierno del Estado y en la presidencia municipal.